La también primera dama desveló que el ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano, sostuvo una reunión con la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Marielena Gutiérrez, para ultimar los detalles de dicho acuerdo. Con esto se da un paso más, dice el ministro Orlando, en la incorporación efectiva de Nicaragua a ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. La dignataria señaló que ya están notificando los embajadores de Colombia en Nicaragua y de Nicaragua en Colombia, para que se proceda a firmar el acta de cierre de negociaciones correspondiente. Una información importante para la promoción del comercio en nuestro país. Las relaciones entre Nicaragua y Colombia se han estrechado desde marzo pasado, cuando la Asamblea Nacional Nicaragüense derogó de forma unánime el impuesto patrio que se aplicaba desde 1999 a los productos provenientes de Colombia para financiar las disputas legales entre ambos países por territorio en el mar Caribe. El impuesto ya había sido eliminado para Honduras en el año 2003, pero se mantuvo para Colombia con el objetivo de financiar una demanda contra este país ante la Corte Internacional de Justicia. El contexto en que fue emitido el impuesto patrio cambió en 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia restituyó en Nicaragua un área en el mar Caribe que el país centroamericano calcula en más de 90.000 km2 y Colombia en unos 75.000 km2, dejando para el país andino el archipiélago de San Andrés.